Pelota larga para Cris Ramos, Cris Ramos en el mano a mano, Álvaro Valles, Álvaro Valles, Don Álvaro Valles, otra vez ganando mano a mano, otra vez para salvar, en una ocasión, en un gol que parecía cantado, porque es que la pelota de Iván Alejo, viene el centro, servido desde ese costado derecho y la remace a Álvaro, Álvaro Valles, Álvaro Valles, otra vez el portero, el salvador, es que es un héroe, es que llega a todas, es que tiene un gancheto, brazo, los reflejos, lo tiene todo, de quien hablo, el ojo. ¡Qué balón de Robert Navarro! ¡Fuelo! La ha tenido el Cádiz Club de Fútbol, otra vez Álvaro Valles, lo celebra Maxi Gómez, tenía su oportunidad de nuevo, la puso con música, Robert Navarro, esa pelota al interior del área salvaje, virtuosa, no había, fuera de juego, la ataca el Echarúes, Álvaro Valles, el que llega a tocar, ¡qué madera, ni qué madera! ¡Pero si es que es Álvaro Valles, que le llega a todos los balones! ¡Si es que se ha parado sin verosímil! ¡Si es que no se puede creer! ... minutos de la Unión Deportiva de las Palmas, tercer saque de esquina, ahí veíamos Álvaro Valles, va a colgar Isco, el remate, a portería lo acaba, palmeando Álvaro Valles para enviar la pelota por encima del travesaño. El golpe de disco es perfecto, una zona excepcional, ya veíamos que el alto porcentaje de los saques de córner por parte de Betis van a ese punto y bueno, el remate, el giro es buenísimo. ... de Paul, Griezmann de primeras, el toque de Coque, la va a correr Riquelme, no se levanta la bandera, sigue corriendo Roro, se quiere meter en el área, le tapa a Alex Suárez, ¿dónde Riquelme? ¿dónde Riquelme? ¿dónde Riquelme? ¿le pega a Riquelme? ¡Entre el palo y Álvaro Valles! ¡Entre el palo y Álvaro Valles! ¡Ese balón que no acaba dentro! Se lo queda el arquero de la Unión Deportiva Las Palmas, la ha tenido clarísima para el empate, el Atlético de Madrid, es un balón tocado, marca de la casa de Jorge Resurrección de Coque, para el costado zurdo de Jaé, hace pupa, hace daño, Riquelme, ha sido la mano, ha sido el palo, ha sido la cabeza, ha sido todo entre el poste y Álvaro Valles, el varón no quería entrar y no entró. Bueno, ojo al remate que saca el guardameta Álvaro Valles, de nuevo Leo Bantistao, a punto de sorprender. Ahí vemos la pared con Rabazzani, bueno, ahora viendo la jugada, desde esta perspectiva, dices, como siempre, por 1-0 ante el Granada, ahí está Iago Aspas, que ha estado a punto de marcar, la ha sacado Álvaro Valles. ¡Qué calidad, tío! Fíjate, no sé si llega a tocarle el balón un poquito en el palo, no, la saca limpia, se colaba. La ve bien Álvaro Valles, anticipa y... La pelota a Curbelo, la ha puesto complicada, vamos al control ahí de empulo, el balón es para José Lo, José Lo va atrás, la quiere bajar Rodrigo, la paró debajo de los palos Valles, sigue el Real Madrid, dispara Nacho contra Curbelo, saque de banda para el equipo blanco que ya ha tenido la más clarita del partido, doble, triple, al final, entre portero y defensa, consiguieron evitar el gol de Rodrigo. Pero temeridad en fulo, eh, ahí. Amarillo, otra parada más, salva. Es muy buena, Álvaro, porque si vemos la secuencia completa, veremos Caballo Valles, ve que no va a salir, y fíjate cómo da ese pasito hacia atrás. Digamos, gana espacio, cuando gana espacio, ganas un poquito más de tiempo para intervenir, pero luego, cuando la vas a parar, Álvaro, ¿qué hago con el balón cuando contacto con él? Pues tengo que darle un... Zubimendi lo levanta como Zubimendi, Valles, Valles, qué parada, ese balón salió, ese balón salió para que sea córner, qué parada de Álvaro Valles, la tuvo en la cabeza Martín Zubimendi, la pelota que coloca, ataque, puso a cubo, es una delicia, el balón viene para que sea gol, la llegada de Zubimendi entre los centrales de la Unión Deportiva Las Palmas, hay un socavón tremendo, lo resuelve todo Álvaro Valles. Aparece muy bien Zubimendi en una zona que nadie le sigue, ahí tener un picote donde casi no ha pisado, nadie le tenía... Todos los centros son igual, Jordi, entre portero y defensa. Vamos a ver, Thierry Correia, 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 que pararon, cómo se ha convertido en una araña, de repente Álvaro Valles con las cuatro extremidades abiertas, Thierry Correia que entró con toda la ventaja del mundo. De verdad, me encanta, vamos a hablar aquí de desplazamientos de portero, aquí ya me fijaría en el portero, cómo se desplaza, aquí ya ve que es un mano a mano y cómo abandona la portería, Jordi. Sí, sí. Ella tácticamente sabe que va a tener que intervenir y se aleja, y aquí, pues, es que a Thierry Correia no le queda espacio, se encuentra solo un hombre de rosas, que es el portero. Ahí como... Y además...